Hola amigos, en esta cápsula de El Sabio Opina, analizaré la pelea entre Floyd Money Mayweather y Robert Fantasma Guerrero. Después de derrotar a Miguel Cotto en las 154 libras hace un año, Mayweather regresa a las 147 libras para defender el título de la CMB que le arrebató a Víctor Ortiz en el 2011. Para Money, esta pelea es más una oportunidad para mantenerse vigente y aumentar su preciado récord invicto de 43 victorias que un reto trascendental para su carrera. A sus 36 años de edad y pese a solo pelear 6 veces en los últimos 6 años, el campeón en 5 distintas divisiones todavía es considerado como el mejor peleador libre por libre de la actualidad. Para Guerrero de 30 años de edad, esta pelea es como si se hubiera ganado la lotería. Es la gran oportunidad que andaba buscando cuando saltó de las 135 libras directo a las 147 libras tras una carrera discreta en los pesos menores. El fantasma, campeón en 3 distintas divisiones, consiguió el combate ante Mayweather tras ganar intensas batallas de manera impresionante ante Selkuk Aydin y André Berto, dos fuertes pesos welters naturales. Lleva una racha de 17 peleas sin perder. Para la pelea más importante de su carrera, se ha respaldado mucho en su fe religiosa. Según él, Dios lo eligió para humillar a Mayweather. No hay duda que ya en el ring, el fantasma será igual de audaz que esta declaración. Pero al final, Money será el que tenga la última palabra. Guerrero es un peleador laborioso, con mucha garra y aguante, que puede pelear a distancia o fajarse. También puede ser igual de marrullero que Mayweather. Sin embargo, el campeón, aún con más edad y poca actividad, es un peleador de otro nivel, con más inteligencia, técnica y velocidad. Si Guerrero trata de pelear a distancia, no tiene la rapidez para contrarrestar las manos velozas de Mayweather. Y terminará abrumado por sus combinaciones, sin poder descifrar su complicada defensa. Si trata de pagarse, puede tener algo de éxito. Pero Mayweather eventualmente cortará su ritmo, sujetándolo, y lo desmantelará golpe a golpe hasta poder liquidarlo. Aunque Guerrero tira muchos golpes, no goza de un gran poderío de puños. Si los golpes de un super welter como Cotto no tuvieron la fuerza para acabar con Mayweather, es difícil pensar que los golpes del fantasma le harán más daño. Al menos de que exhiba una decadencia considerable de sus habilidades, Mayweather seguramente obtendrá su victoria número 44. Bueno amigos, esto es todo por el momento. Hasta la próxima.